Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal, espero que estén súper súper bien y bueno, en esta ocasión pues les traigo una receta de cocina para este vídeo y realmente no es como la mejor de las recetas, pero vamos a hacer el intento de hacer una rica barbacoa aprovechando que ya tengo este aparatito que está súper bonito y que lo encontré en rebaja en la tienda de Bodega Ahorrera, me costó 460 pesos con 0.03 centavos y pues aproveché a comprarla porque desde cuando tenía ganas de comprarme una de estas ollas bien bonitas que se llaman ollas de lenta cocción o ollas de lento cocimiento y pues de verdad quería una, esta es de capacidad de 4 litros y es en la marca Black & Decker y la verdad del diseño pues me gustó muchísimo, se me hace súper bonita y muy tierna pero también se me hace algo que es muy muy útil ya la utilicé la primera vez y la verdad créanme que me resultó de maravilla me encantó como cocinó la carne próximamente quiero hacer unos frijolitos aquí así que bueno ya van a ir viendo algunas recetas que les voy a compartir en esta ollita súper súper mágica y bonita y bueno como pueden ver aquí ya coloqué la carne yo no compré esta vez algún tipo de carne en especial porque pues no sabía de cuál comprar pero compré carne para deshebrar así le dicen acá un tipo de carne que se hace así en tiritas y bueno compré kilo y medio y por aquí tengo los ingredientes que voy a utilizar para esta receta que pues lo que le voy a colocar a esta carnita es por aquí se ve tres dientitos de ajo media cebolla por aquí tengo hojas de aguacate que por si recuerdan siempre tengo en mi cocina también aquí tengo hojitas de laurel esto que es tomillo una ramita como con unas cuatro varitas y por acá tengo este ingrediente que no sé si lo conozcan pero por si no se los voy a mostrar esto lo utilizamos aquí en casa y sé que lo utilizan también en la comida china también lo utilizan como un tipo de ablandador de carne y también es como no sé como que le da cierto saborcito esto se llama shinomoto y es como un tipo de como de salecita a ver si logro enfocar aquí pero es como como unos cristalitos por ahí se ven aquí lo consigo en las tiendas donde venden especias chiles y todo eso y condimentos así que bueno pues ya se me está acabando esto voy a utilizar también y por ahí tengo caldo de pollo en polvo que le voy a poner un poquito y un poquito de sal y bueno eso es todo lo que le voy a colocar no voy a hacerla roja voy a hacerla así al natural y bueno pues vamos a ver ahorita cómo le voy a echar las cositas y cuánto tiempo me va a llevar en cocer este kilo y medio de carne y le voy a agregar un poquito de agua tal vez no mucho así que bueno de todas maneras aquí abajo en la información del video les voy a dejar la cantidad de ingredientes que utilicé por si gustan hacerla ¿sale? entonces bueno pues ahora sí ya voy a empezar a mostrarles cómo lo voy a lo voy a colocar aquí y después les voy a decir cuánto tiempo se tardó en cocinarse y cómo me quedo así que las veo al ratito ¡Gracias! 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 y bueno pues ya terminé de colocarle todo lo que tenía que ponerle a esta carne le coloqué 3 tazas de agua lo cual siento que estuvo bien no es ni muy poco ni mucho es un poco menos el litro y vamos a esperar a que solamente se empiece a cocer ahorita pues es de tarde en mi casa y voy a ver cuántas horas me lleva para que se pueda terminar de cocer esta carne si veo que necesito un poquito más de agua se la voy a agregar porque la verdad sí quiero aprovechar el caldito como para un consomé pero bueno voy a checar eso todavía así que las veo al ratito bueno pues como pueden ver ya saqué un trozo de carne y ahorita vamos a checar como... bueno lo voy a mostrar para que ustedes lo vean porque la verdad sí ya está bastante bueno ya se ve súper súper bien si escuchan un poco de ruido por favor una disculpa lo que pasa es que mi pequeño pues ya anda por aquí jugando y pues está está por ahí con sus carritos vean ya estuve checando y pues esto ya prácticamente se desbarata solo está súper suave ahorita ya voy a sacar toda la carnita para que la pueda deshebrar o la pueda desmenuzar y ahorita les voy a mostrar cómo es que quedó pero vean ya esta carne se deshace solita prácticamente y esto es lo que yo quería que quedara muy 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 suave así que ahorita las voy a ver en lo que desmenuzo todo que se deshace solita Gracias por ver el video. Bueno chicas, pues ahora sí, ya quedó, este fue el resultado de la carne, fue kilo y medio lo que yo preparé y de esta manera fue que me quedó, de verdad quedó súper súper suave. Esa carne siempre tiene fama de ser muy muy dura, de que se utiliza mucho gas, pero bueno exactamente se llevó como 5 horas, la puse en temperatura alta y después lo bajé a temperatura baja, pero ya fue en el último momento cuando nada más verifiqué que tal iba mi carne y esto fue lo que me salió de consomé, todavía quedó un poquito más ahí en la olla, pero todavía lo voy a guardar bien porque esto me va a servir para una comidita con mis pequeños, aquí nada más le puedes agregar salsa, cebolla y cilantro bien desinfectado y yo creo que te sirve bien para hacer unos taquitos o incluso esto, pues si no lo quieres comer como en taquitos puedes también hacerlo con tomate, cebolla y eso lo puedes utilizar en otro tipo de comidas como hacerlo con huevito o también en sincronizadas, a veces yo sustituyo el jamón por carne y a mis hijos les gusta muchísimo, bueno lo puedes consumir como tú quieras, espero que les sirva y si tienes una de estas o estás en planes de comprar una de estas ollitas, pues ojalá te haya servido esta idea de hacer esta comida, próximamente yo quiero hacer unos frijolitos en esa olla también y pues bueno, estate pendiente porque quiero hacerlo ya para ver igual cuánto tiempo me lleva y pues ver qué tal me resulta, también te quería comentar que estas ollas yo las encontré, bueno yo las encontré en rebaja como les mencioné en 460 pesos con 0.03 centavos en la tienda de bodega Urrera, pero también la vi en el mismo precio en Walmart, nada más que es color negra totalmente como si fuera una pizarra y creo que le puedes escribir con gis, pero bueno creo que la capacidad es la misma y también podrías aprovechar esa oferta ya que si las he visto un poquito más elevadas de costo, también las he visto más grandes en la tienda de Coppel, me parece, está súper padre, es una ovalada que es color blanca, no recuerdo la marca, creo que es Hamilton Beach y pues la marca Grogpot, algo así, creo que la encuentras en Liverpool, pero obviamente pues los precios ya son diferentes, pero pues creo que con esta es una buena opción para hacer comidas de familias de 4 o 5 personas, creo que está bien y bueno pues espero de verdad hermosas y chicos también hermosos que les haya gustado muchísimo esta receta, pues como ven así fue el resultado, ya tú lo puedes comer como tú quieras, si fue así por favor no olvides darle like a este video y pues si puedes también puedes compartirlo, la verdad me ayudarías muchísimo, muchísimas gracias por el apoyo a este canal y si no te has suscrito te invito a que te suscribas, por aquí te voy a dejar también mi Instagram, de verdad te invito a que te suscribas, no te vas a arrepentir, por aquí comparto, perdón les decía que por aquí comparto contenido muy variado desde organización, decoración, esta pues es apenas la segunda receta de cocina, pero más bien es así como del, no sé si es una reseña, pero es como utilizar esta ollita que acabo de comprar y también encuentras DIY, entonces pues es un canal muy variado, espero que te guste y pues actives también la campanita de notificaciones para que siempre te enteres cuando subo uno de mis videos, por mi parte ya es todo, así que nos vemos la próxima, bye!